Guardavidas Costa Ballena, Lice Warps, informó que ahora cuentan con torres portátiles. Uno de estos va para Dominical, a esta playa, para ayudar a los socorristas a ver una sección más amplia de este lugar. Esta torre ayudará a los mismos a ver una sección más larga y, por cierto, es la primera con ruedas en el país. Indican que estas llegaron justo a tiempo para el fin de semana de Semana Santa, que llegan muchas más personas. Un enorme agradecimiento a Kallen y su ayuda para construir esta torre y pintarla. Gracias también a todos los que han donado fondos para mantener el programa de socorristas exitoso. Sin su ayuda no existirían. Si quieren contribuir, usa el enlace de nuestro socio para una donación deducible de impuestos. Expresaron por medio de su página en Facebook.